Convalidar para contribuir. Si tienes un título de pregrado, maestría o doctorado de una institución de educación superior extranjera y quieres convalidarlo en Colombia, debes cumplir con los siguientes requisitos. Formato de solicitud que puedes descargar en la página del Ministerio de Educación. Fotocopia del diploma del título a convalidar, legalizado o apostillado. Original o copia del certificado de calificaciones o del plan de estudios del programa cursado, también legalizado o apostillado. Fotocopia del documento de identidad. Recibo de consignación del banco BBVA por los siguientes valores. Para pregrado, 451,500 pesos. Y para posgrado, 513,100 pesos. Si el diploma, los certificados de calificaciones o los planes de estudio están en otro idioma, debes traducirlos por profesionales reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para convalidar maestrías o doctorado, se recomienda adjuntar también una copia de la tesis. Presenta todos estos documentos en la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, calle 43, número 5714, en Bogotá. Este proceso te abrirá muchas oportunidades y también permitirá que contribuyas al desarrollo del país. Convalida tus conocimientos ahora.